Tienes una ronda de planetas, está, fíjense bien, tanto Júpiter, la Luna, la Luna Negra, la Fortuna, hay cuatro aspectos planetarios dentro de la área de Géminis, están entre la 9 y la 10. Entonces, tus arcanos de poder, cuando tengas eso, visualiza una emperatriz, que significa un logro material. Visualiza al 19 un sol rompiendo barreras. Visualiza también un 30, personas que cargan algo como un intercambio, como una transacción. También el testimonio, liberarte de la consumación, atraer. Hay otro que es la rivalidad, es decir, bueno, lucho, pero hacer una competencia de leal. Luego también hay otro que es 65, y puede ser una de las 75, que es la generosidad. Es decir, los números de Sagitario es el 3, pero el 3 es la trinidad, y generalmente el ojo de Oros o el ojo de Ra están al centro. Por eso muchas culturas antiguas tenían ese ojo central, para que tus negocios en los viajes que te he dicho, tengas. Y además, hoy hay una alineación de planetas en Géminis, que son tus opuestos y complementarios. Carlita Corte.